Ando borracha, mas lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Tú que dijiste, esta ya la traigo herida Nunca en la vida tus ojos lo verán Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansada Que el chocolate no va a resolver mis problemas, lo tengo claro Ahora, las acelgas tampoco, eh Igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes sin tu amor